Aunque no sean nueve días, bueno sí, en realidad también lo son. Antonio Rüdiger va a convertirse, al igual que Kylian Mbappé, en agente libre. En cuanto toque la última campanada de 2021, el jugador alemán será libre para negociar con quien quiera. Bueno, pues efectivamente ayer ya se hacían eco de que la cosa también, exactamente igual que con Mbappé, pinta a madridista. Es decir, el jugador al parecer ha intentado en los últimos días un nuevo acercamiento al Chelsea pidiendo un sueldo que dicen rondaría los 12 millones de euros. El Chelsea lógicamente ha dicho que no y automáticamente Antonio Rüdiger parece que lo tiene casi hecho con el Real Madrid. Dicen de hecho que podría firmar en las dos próximas semanas su nuevo acuerdo con el equipo blanco. Ya os dije ayer cuando salió el tema de Joe Gómez, cuando se le relacionó al Real Madrid con este jugador del Liverpool que no ha tenido tantas oportunidades y que podría venir al equipo blanco, que para mí Rüdiger era la gran prioridad. Que Rüdiger estaba por delante en la lista, que podría ser el nuevo Alaba y que a pesar de que quizá Joe Gómez te pueda dar esa juventud que quizá Alaba y Rüdiger no tienen ya, pero que son cuatro años de diferencia. Lógicamente estaba tan avanzado el tema con el alemán que, con Rüdiger en este caso, que difícilmente el Real Madrid se iba a echar atrás o difícilmente iba a tomar otra decisión que no fuera esa. Así que yo personalmente me alegro muchísimo. Evidentemente quiero ver a Rüdiger también en nuestro equipo, quiero ver a los mejores en nuestro equipo y Rüdiger, como digo, parece que en un par de semanas podría ser también próximo fichaje blanco. ¡Suscríbete al canal!